y estamos lo que es acá en la cascada del cuarto del tramo la costa negra y nos encontramos acá con la localidad de puerto rico pero puerto rico tiene algo que es maravilloso no son esa vecísima calle que la avenida san martín que es una de las más principales tampoco ese vecísimo teatro que tienen que ahora es un cine tampoco vamos a comentar quién es el director de deporte el ministro de deporte de la provincia de profesor de educación física pero tiene algo que es deportivo lo que es tracking lo que es el tema de caminata y todo que es bueno para la salud ahora en lo que es verano cómo le va muy buenas noches buenas noches cómo le va cómo están mi nombre es sebastián cáceres formó parte del equipo de turismo de puerto rico y también soy prestador de servicios turísticos que conforma el grupo de rastro activo acá en la provincia de misiones así que un placer poder recibirle contar un poco de las ofertas que tenemos en puerto rico para este esta temporada de verano bueno cuéntenos las ofertas que tienen las temporadas de verano bueno por un lado puerto rico se puede vivir todo el año lo digo yo porque tiene para hacer múltiples actividades contamos con parques como el parque natural cheve la reserva monte seguín que reúne características únicas porque linda con el río paraná con aldeas balaníes a donde estamos trabajando y haciendo trabajos de senderismo trekking avistaje de ave también ahora estamos implementando las actividades de kayak que es para esta temporada donde realizamos una actividad segura para toda la familia y también el con los complejos de cabañas con piletas que son varios así que es un destino para elegir cerquita catarata de cerquita posada un lugar para hacer un descanso hasta tres o cuatro días porque tenemos múltiples actividades para ofrecerlo y veo que atrás hay lo que es larga vista veo la parte es en uno que se llama un deporte que es nórdico el deporte nórdico que como caminata nórdica se llama después de otras también otras cosas que es todo el senderismo claro esto es una actividad que se está brindando que la presto yo en puerto rico como le comentaba soy prestador de servicios turísticos donde hacemos paseos náuticos en kayak guiados también hacemos observación de aves tenemos acá un binocular un monocular también que es para captar imágenes de flora y fauna a distancia bueno una actividad de avistaje deportivo para la familia con el fin digamos de promover y conservar lo que es nuestro patrimonio natural en el mundo hay como 9.500 especies de ave mil de ellas se encuentran en la argentina esto le hace a misión un destino único y bueno puerto rico no puede quedar afuera porque tenemos como le comentaba la reserva natural monteseguín parque cheve y otros corredores verdes que son ideales para comenzar a hacer esta actividad digamos en entornos naturales siempre cuidando el medio ambiente la naturaleza como digo yo siempre en la vida como la naturaleza sólo dejamos nuestra huella y bueno prepararse para disfrutar en una actividad al aire libre vamos a dar cuenta que yo soy un turista y tengo un grupo de amigos que vengo de afuera y cómo sería promocionar me a lo que es por ejemplo el tema de la caminata nórdica o el tema de llevarme al lugar por ejemplo es decir bueno le ponemos los chalecos le hacemos esto como sería en la parte del paseo turísticos bueno consiste así básicamente llegas con tus amigos te comunicadas conmigo digamos llegas a mí coordinamos una salida hablamos por whatsapp donde te voy a pasar los tips los medios de seguridad es decir qué indumentaria es traer para hacer cierta actividad te voy a decir la característica que brinda el lugar la distancia que vamos a caminar te voy a preguntar también una serie de cosas si sos alérgico y demás tengamos en cuenta que tenemos que tomar medios de seguridad para entrar a hacer esta actividad bueno siempre cuidando todos esos detalles vamos a empezar a trabajar esa actividad vamos a llegar a un día un horario a donde vamos a realizar la actividad con los medios de seguridad yo te voy a brindar los equipamientos en el caso del kayak te voy a brindar los equipamientos chalecos de seguridad me voy a te voy a brindar una charla técnica previa para salir a donde vamos a tener pautas digamos políticas internas de convivencia durante esa actividad para poder realizarla debería decir vamos a estar tantas horas caminando un litro de agua mínimo por persona cosas pequeños detalles que van a hacer a la calidad del servicio y siempre cuidando al turista a los que realicen esta actividad y más o menos cuánto sería el tiempo estimado cuántos minutos cuántas horas sería ese recorrido en realidad hay varias actividades el trekking que tenemos en la reserva monteseguín realmente entre seis horas unas dos horas y media de caminata ahí se para se hace un puesto de hidratación se comenta siempre nunca exigiendo sino tratando que sea se pueda disfrutar porque vendemos una experiencia digamos no un deporte exigido sino como una experiencia y fruta y conocimiento y poner en valor lo que es pulmón verde que tenemos y bueno llegamos hasta un destino a varios puestos digamos visitamos dos higuerones que son dos higueras gigantes que se necesitan varias personas para abrazar también una caña fístola y una cerradero abandonado que son testimonio de los primeros asentamientos poblacionales de puerto rico luego seguimos caminando hasta llegar a un cementerio abandonado todo indica que ahí estuvo los primeros asentamientos de puerto rico y para seguir caminando hasta llegar a un salto a donde bueno ahí se parece hace un disfrute de la naturaleza del agua y se descansa una hora una hora y media una hora y media lo que el turista quiera descansar y se retorna caminando eso dura más o menos ponerle que entramos a las nueve de la mañana y salimos como a las cuatro de la tarde del mundo una actividad linda distendida tranquila como serían las del calla bueno también con la misma modalidad dirigir de hacer una reserva previa porque hay una logística hacer bajamos en el club de pesca de puerto rico y tenemos dos opciones normalmente preparé dos paseos para este verano una es río arriba digamos a la localidad vecina que es garbapea donde se va remando una hora más o menos de remo hacia arriba también ahí se para en una playita se hace una hidratación una charla un disfrute del aire libre y se retorna eso tiene una duración aproximada entre tres tres horas y media aproximadamente lo mismo bajando desde el club de pesca de puerto rico hasta la reserva monte seguín bueno esa actividad dura un poquito más porque llegamos hasta ese lugar hasta el monte seguín vamos como una sombra hacemos una hidratación comemos algo renovamos energía y hacemos un mini sendero que ya está como pavimentado y volvemos digamos a los calles volvemos remando río arriba hasta el club de pesca esto digamos incluye dos actividades que es un poco de senderismo un poco de calle entonces la gente se va con un bandallazo más amplio de lo que es digamos el recurso hídrico que es el río paraná uno de los más importantes y también conectando con la selva y obviamente que el la visual digamos el panorama es totalmente diferente desde un kayak caminando y eso es lo que se quiere mostrar desde la selva de ribereñas digamos que se incundan el río paraná y demás y aquellas personas que no quieran hacer la parte de deporte hay otras actividades en puerto rico si totalmente hay actividades tenemos museos que están abiertos digamos de todas las temporadas que se pueden visitar también cuenta con un trencito turístico que te lleva los diferentes atractivos que tenemos tanto naturales como culturales que están dentro de la localidad de puerto rico se te subís a un trencito te divertís y conoces las ofertas que tenemos nuestro patrimonio histórico culturales tanto como naturales que son parques más chiquitos de una hectárea donde también se hace un disfrute no tan exigido y es como más paseo digamos y si quieren llevar un recuerdo de puerto rico tienen algún lugar de artesanía o esos sectores si totalmente en estos lugares que nosotros te comentamos si bien te dirigís a la oficina informes turísticos donde te van a ofrecer un folleto con un mapa a donde dirigirte nosotros también en estos circuitos que hacemos con el trencito turístico de puerto rico te llevamos a algunos prestadores como por ejemplo los que olla negra que hacen remeras despotos artesanos que hacen mate y demás o sea que hay una gran oferta hoy por hoy contamos con muchas ferias anualmente que donde el turista puede pasar y visitar y disfrutar de una feria una expo feria ahora están en la es justamente está pasando la expo feria de navidad que está en puerto rico a donde son muchos los expositores y los artesanos que exponen sus productos digamos regionales tanto de digamos de artesanía como también los productores que hacen sus picles y sus comidas regionales digamos de la rural digamos y alguna página web o redes sociales si municipalidad de puerto rico como facebook y en instagram se puede encontrar también de la misma manera ahí siempre estamos posteando y levantando todas las actividades que se realizan tanto de eventos como las actividades que se van realizando de turismo muchísimas gracias no por favor gracias ustedes